Yo soy gente de Guzmán, si señor de la chapisa, gente nueva en el estado y JQL, eso es lo que rifa. Las cosas a como son, pa' que andar con tantas vueltas, aquí mandan los hermanos, los que están al frente de esta gran empresa. Las plazas son pa' cuidarse, me la navego en dos puertos, por el cerro de la silla, dicen que a mis plebes por allá los vieron. El power de los hermanos, de mis armas el respeto, de mis muchachos apoyo, gracias a la vida por este talento. La verdad no llega a cuarenta, ese número me gusta, andamos camuflaqueados, la verdad, la muerte, a mí no me asusta. Son más de cuarenta carros, los que han mirado pasar, dicen que iban en cascados, allá por la quince rumbo a Mazatlán. Gracias. 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 Gracias.